Michael J. Fox es una de las figuras más reconocidas del cine de los años 80's, pues no hay persona que no haya visto alguna de las películas de Volver al Futuro, y si eres de los pocos que nunca las han visto, no sé qué ha sido de tu vida. Pero aparte de ser conocido por Volver al Futuro, también es conocido por padecer de la terrible enfermedad de Parkinson, que lejos de acabar con su vida lo impulsó a ser una mejor persona y a luchar contra esta enfermedad. Por eso acompáñame a dar un repaso por la vida de Michael J. Fox. Sin más, comencemos. Michael Andrew Fox nació el 9 de junio de 1961 en Alberta, Canadá. Hijo del matrimonio formado por Philip y William Fox, un oficial de policía y miembro de las fuerzas canadienses. Su familia vivió en varias ciudades y pueblos a lo largo de Canadá debido al trabajo de su padre. Finalmente se establecieron en Vancouver y fue allí donde empezaría a asistir a la secundaria. Cuando tenía tan solo 15 años protagonizó la serie llamada Leo y yo, que se grabó en 1975, pero se emitió hasta 1981. Para 1979, cuando tenía 18 años, Michael decidió mudarse a Los Ángeles para forjarse una carrera como actor. Su primer papel en Hollywood fue en Locuras de Medianoche, en donde aparecería con el nombre de Michael Fox, pero debido a que no podía registrar así su nombre para el sindicato de actores debido a que ya había un actor con ese nombre. Michael entonces decidió añadir la Jota como homenaje al actor Michael J. Polar. Así entonces adoptaría este nombre como su nombre en la industria. Sin embargo, sería en la televisión en donde Michael tendría su gran oportunidad, que llegaría en 1982, cuando audicionó para el papel de Alex Keaton en la serie Las dos familiares. Sin embargo, había un problema. Los productores pensaban que Michael era demasiado bajo en comparación con los demás actores. Pero Michael con su carisma demostró ser un gran actor y se ganó el papel. La buena respuesta hacia la actuación de Fox le permitió al personaje volverse el centro de atención del show después del cuarto episodio. La serie se convirtió en una de las más vistas en los hogares de los Estados Unidos. Por su trabajo en la serie, Fox ganó tres premios Emmy en el 86, 87 y 88 y un globo de oro en 1989. Mientras filmaba lazos familiares, Fox conoció a su futura esposa, Tracy Pollan, cuando éste interpretaba a su novia Ellen. En ese momento Fox parecía haber alcanzado el éxito, pero no se imaginaba lo que estaría por venir. En 1985 el director Robert Zemeckis estaba preparando una película sobre viajes en el tiempo y los escenarios principales serían los años 80 y los 50 y se llamaría Volver al futuro. El director desde un inicio pensó en Fox para protagonizar la película, pero debido a que una de las protagonistas de la serie estaba embarazada, Fox tuvo aún más participación y una agenda muy ajustada, por lo que no pudo participar en la película. El director entonces contrató a Eric Stoltz, que si bien filmó algunas escenas de la película, luego demostró no ser el actor que buscaba el cineasta para intermediar a McFly, al alegar que no era convincente en el humor del personaje. Pero luego se enteró de que Baxter, la actriz que estaba embarazada regresaría a la serie, por lo que Fox entonces estaba en una condición más favorable para involucrarse en Volver al futuro, así que Zemeckis no lo dudó y contactó con él inmediatamente. Hay que añadir que Fox grabó la mayoría de las escenas durante los atardeceres y anocheceres, ya que Fox grababa su participación en la serie de 10 a.m. a 6 p.m. Esa agenda de trabajo duró dos meses enteros. Tras su estreno la película se convirtió en un éxito tanto crítico como comercial. En este último aspecto estuvo ocho fines de semana consecutivos en el primer puesto de taquilla y recaudó más de 380 millones de dólares en todo el mundo. En ese mismo año Fox participó en una extraña película llamada Un lobo adolescente, donde interpreta a un adolescente que usa su habilidad de convertirse en hombre lobo para ganar en el valor sexto. Años después diría que no sabía qué estaba pensando cuando participó en esta película. Luego participó en un drama musical llamado Luz de Día, que tuvo poco éxito de taquilla y crítica. Para ese mismo año regresó la comedia con El secreto de mi éxito, película que tuvo un buen éxito en taquilla. Para 1988 contrajo matrimonio con su novia Tracy Pollan y ya en 1989 protagonizó la película Pecados de Guerra junto a Sean Penn y dirigía por Brian de Palma, película que sería un fracaso comercial. En ese mismo año él graba la última temporada de Las o Familiares. Y también se estrena la secuela de Volver al Futuro, que si bien no alcanzó el mismo éxito de la primera, igual sería un gran éxito comercial. Cabe resaltar que tanto la segunda parte como la tercera fueron grabadas en simultáneo, para así ahorrar en gastos. Así fue como en 1990 se estrenó Volver al Futuro 3, película que cierra una de las mejores trilogías de todos los tiempos. Una saga de películas además parodiada y nombrada en innumerables películas y series a través de los años, y que se recuerda con mucho cariño por todos, pues varias generaciones crecieron viendo las aventuras de Marty McFly. En ese tiempo Fox era una estrella reconocida en todas partes, tiene una hermosa esposa y una carrera que parecía ir cada vez en ascenso. Su siguiente proyecto sería Doctor Hollywood, y fue allí donde un día las cosas empezaron a cambiar para Fox. Una mañana de noviembre de 1990, Michael Fox se despertó como todos los días, en la habitación más cara de un hotel en Florida, pero notó un extraño desconocido temblor en el dedo meñique de su mano izquierda. Un temblor al que no le dio mucha importancia, así que se lo atribuyó a la resaca. Pero los días siguientes volvió y decidió consultar a un neurólogo. El médico lo revisó y ordenó varios estudios. Días después volvió al consultorio, pero el resultado era inesperado. Tenía Parkinson. Esto comentaría el actor respecto a lo que pensó en ese momento. ¿Parkinson? Pero eso es una enfermedad de gente anciana. ¿Cómo puede pasarme eso? Si tan solo tengo 30 años, no puede ser. El doctor pasó entonces a explicarle lo que implicaba dicha enfermedad. Principalmente afectaría su capacidad de movimiento y le provocaría temblores. Sufriría trastornos que le afectarían el equilibrio y la marcha, además de disfonía, alteraciones en la escritura y poco a poco la pérdida de expresión facial. Le daría medicamento que ayudaría a controlar la enfermedad, pero que lamentablemente no había cura. Pero faltaba a lo peor. El médico le aseguró que podría trabajar a lo sumo 10 años más. El actor entró en una profunda crisis que lo llevó a refugiarse en el alcohol y aislarse de todos, incluso de su familia. Pero sería su esposa quien un día lo encontró tirado en la sala de su casa borracho, quien le dijo que si hacía querer acabar su vida, no contara con ella. Fue el último día que Fox bebería licor. Después de eso entró en rehabilitación y empezó a aceptar su enfermedad. Durante 7 años siguió trabajando y ocultando su afección. Fue parte de películas como Stuart Leeu y El presidente o Miss Wade. Pero en la comedia Spin City, cuando los síntomas fueron imposibles de disfrazar, decidió finalizar fuera del libreto. En el último capítulo, los espectadores esperaban el típico final feliz de las comedias. Los títulos empezaron a aparecer y Fox, vestido con una chamarra adolescente pero con un rostro cruzado de la madurez, se mostró frente a la cámara, saludó uno por uno a sus compañeros y en los últimos cuadros dejó ver un temblor que sin necesidad de palabras anunciaba, tengo Parkinson. Después de eso, Fox animó a hablar de su enfermedad en distintas entrevistas. Esto diría el actor en una de ellas. No quiero quejarme. A esta altura me gustaría que alguien me diera una pastilla mágica, quisiera que desapareciera la enfermedad. Sé que ahora es imposible, pero creo que para cuando tenga 50 años habrá una cura. Ahora tengo 38, así que cuento con 12 años para ganar esta apuesta. Aseguro que a lo que tenía más miedo no era al dolor, ni al olvido, sino a la lástima de la gente. Fox entonces fundaría una fundación que lleva su nombre, que lleva recaudado más de 650 millones de dólares y es el segundo mayor donante a nivel mundial para investigaciones de esta enfermedad. En 2010 recibió un doctorado honorario de medicina, una distinción en leyes de la Universidad de Columbia Británica. Todos los años se organiza una gala para recaudar fondos y se da el gusto de terminar tocando la guitarra con un rockstar. Ha continuado trabajando mayormente como actor de voz para varias películas. En 2013 sorprendió a todos cuando anunció que protagonizaría de Michael Fox Show, una serie que narraba las desventuras de Michael Henry, un periodista con tres hijos que vive en Nueva York, que al saber que padece Parkinson se vuelca hacia su familia y más tarde cuando se anima a retomarlo hacia su trabajo. Cuando lo diagnosticaron, le aseguraron que solo podía trabajar 10 años, pero ya lleva 25 y 30 de casado y tiene ahora cuatro hijos. En los últimos tiempos descubrió que la meditación lo llevó contra sus temblores, esto diría al respecto. El único momento en el que no me muevo, ni siquiera de la manera más útil, es cuando duermo. Mientras lo hago no tiemblo ni me muevo, y si lo llego a hacer es porque estoy despierto. Lo mismo sucede cuando estoy meditando. Si lo hago bien entonces mi actividad cerebral se ralentiza, lo suficiente como para que me quede quieto. El actor sabe que volver al futuro se convirtió en un clásico, y aún hoy en día después de tantos años de aquella película lo siguen recordando como el simpático McFly. Para finalizar me gustaría poner unas palabras de Fox. Alguna vez alguien me dijo que si algún día se descubre la cura para la enfermedad de Parkinson sería gracias a mí. Fue la primera vez que realmente me impactó. Si eso sucede será mucho más especial que cualquier película o programa de televisión. Una afirmación tan cierta que ni el mayor actor con la mayor colección de Óscares de la historia se animaría a contradecir. Si el video te ha gustado no olvides compartir, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias.